En donde Santa Tecla en el primer tiempo supo posicionarse sobre el medio terreno de Metapan Los goles no llegaron, no por ahí, algunas oportunidades, no solamente para Tecla, sino que también para Metapan En los primeros 45 minutos, escasos sí, las oportunidades, pero sí tuvo tanto el conjunto calero como también los de la libertad Esta jugada se hizo muy repetida, después tuvo que hacer un correctivo el Pichi Escudero Ya no tuvo tanta libertad el equipo de Metapan para meterle esos balonazos, esos diagonales que realiza Parques O que realizó Parques en el primer... Ahí jugaba la posición prohibida, el Parques regresaba a la posición prohibida El Pichi Escudero fue muy inteligente en plantear el partido de la manera que lo hizo Salió a buscar desde el inicio y de esta manera le da resultados El segundo tiempo fue distinto, con algunas posibilidades también para Metapan Jorge Humberto Rodríguez, que hace algunos correctivos, sobre todo en medio campo Sacando por ahí a Nicolás Muñoz, dejando solo a Ramos La subida de Parques, que también a nivel terreno El Quino Flores, que tuvo que dejar en la cancha por sustitución Y así se iba el partido con estas posibilidades, no tanto para uno como para otro Y bien lo decía, ¿no? En la entrevista que le realizó con él a el técnico Calero Aquí está esta jugada, ¿no? El árbitro tolerante, tolerante en algunas circunstancias Aquí, insisto, para mí no hubo falta, ¿no? Ahí mire, mire, ahí... Nadie le toca a Riccardiño Deja el pie extendido Y la tarjeta amarilla para Riccardiño, que después abandonaría el terreno de juego En líneas generales, el partido, tal como lo habíamos descrito Muy parejo, ¿no? En donde... Ahora habrá que esperar todo para el Atlético Las Delicias Donde se estará definiendo esta serie Las dos series nos dejan un 0 a 0 Con la entrega, más que nada, de los cuatro equipos semifinalistas ¿No? Dos semifinales realmente muy, pero muy estratégicas Son muy estratégicas Y... Hay que esperar Hay que esperar a ver el próximo fin de semana Qué es lo que sucede Y un saludo muy grande, ¿no? A las cuatro aficiones también